Hola Leo, pues encantado de estar aquí contigo, sobre todo, muchas gracias por atendernos, sé que son unos días complicados, pero la primera pregunta es obvia, porque mucha gente se lo pregunta en la calle, ¿por qué has tardado tanto en romper tu silencio? ¿Por qué has tardado tanto en hablar? Bueno, primero porque después de la derrota de Champions fue muy duro, la verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una imagen muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería que terminar mi carrera en el club, pero la verdad que fue un año muy complicado donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario, se me hizo muy difícil y todo eso me llegó a plantearme mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí, no bien a causa del resultado de Champions que se lo venía comentando al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. ¿Te sentiste dolido? Me imagino que sí, pero sobre todo ¿te sentiste en algún momento un poco solo? No, solo no, porque siempre he estado al lado mío los que estuvieron siempre y eso me baste y me fortalece, pero sí que me he sentido dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente, del periodismo, sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo y en este mundo del fútbol que sabemos que es muy difícil, hay mucha gente muy falsa y bueno, esto me dio para... Sí, hablemos de todo eso que se ha dicho y de todo lo que se ha especulado y todo lo que se ha rumoreado, se ha hablado mucho del factor dinero, mucho del factor de los amigos, los amigos de Messi, permanentemente se habla de eso, ¿qué es lo que más te ha dolido de todo lo que has escuchado que has dicho? Es injusto para mí después de que llevo 20 años defendiendo la camiseta del barcelonismo. Sí, un poco de todo, un poco de lo que voy a decir, de los amigos, de que tomo decisiones, de que prefiero el dinero o muchas más otras cosas que se dijeron. Yo siempre entrepuse el club antes que cualquier cosa, en todas mis decisiones de que llego acá, tuve la posibilidad de poder haberme ido muchísimo tiempo antes y eso ha sido por dinero, tuve la oportunidad todos los años de irme por mucho más dinero. Voy a seguir en Barcelona, porque perdona, vas a seguir. Claro que es difícil y me costó muchísimo llegar a tomar la decisión esa, por eso te digo que no viene del resultado contra el Valle. Viene a causa de un montón de cosas que vienen pasando. Siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando el título con el club y volvemos al principio. Yo pensaba, no, pensaba no, estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de la temporada podía decidir si me iba o no. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera de salir era apagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, al cual me ayudó desde que llegué. El club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por este club y nunca jamás me pasó por la cabeza a terminar. Tú has sido un poco y sigues siendo la bandera del FC Barcelona. ¿Te ha dolido que alguien dude de tu barcelonismo? Sí, mucho, me dolió mucho y que no encontré la felicidad entre el club. Tus hijos, claro, te habrán preguntado, te habrán dicho, papá, ¿qué hacemos? Papá, ¿qué pasa? Papá, nos dicen esto, papá en la televisión, sale que nos vamos. Sí, la verdad que todo este tiempo fue duro para todos y fue difícil, porque yo tenía muy claro lo que quería y lo había asumido y dicho. Obviamente mi mujer con todo el alma me apoyaba y me acompañaba. Y después con que nos vayamos y que él tenga que ir a otro lado, a ser nuevo amigo, a un cole nuevo, la verdad que me lloraba, me decía no nos vayamos. ¿Un mensaje optimista de cara al futuro? No, como siempre, que yo voy a dar el máximo y que intentaremos dar el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a toda esa gente que realmente lo pasó mal. Yo recién he hablado de lo mal que lo pasé en el año, la verdad que es un poco hipócrita decir eso con todo lo que está viviendo la gente, me refiero obviamente a lo deportivo, pero sí que hay gente que lo está pasando y lo pasó mal de verdad con esta situación del virus, gente que perdió familiares. ¿No sos burofax? Hay gente que dice que estás mal asesorado. No, el burofax era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, que no era para ir en contra del club, ni mucho menos, ni hacer líos, simplemente era una manera de poder hacerlo oficial y que sepa el club que mi decisión estaba tomada. Gracias por ver el video.